Pedro, Perico marca, Perico marca, chuta, gol, 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 gol. Balón entre líneas para Raúl, Raúl la copone de cana para Muniti, Muniti que se va a quedar solo, Muniti que va a disparar, gol de Madrid. Tercero del equipo blanco por debajo de las piernas de Esteban Pedro Muniti. Pues un gran... ha hecho muy poco. ¡Gracias!